Bueno, en el día de hoy hemos sido invitados por la Comisión de Participación Ciudadana, Asuntos Vecinales y Defensa del Consumidor del Consejo Deliberante, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, y bueno, hemos mantenido una reunión en la que hemos expuesto algunas necesidades en relación al avance para la defensa de los derechos de los consumidores a través de ordenanzas, una reunión muy positiva, hemos expuesto también la gestión que venimos realizando desde lo que nos ha marcado la Intendenta, nos han felicitado por supuesto por los servicios que venimos brindando para los vecinos de la ciudad y vamos a seguir trabajando fuertemente en este sentido para seguir avanzando en otras cuestiones relacionadas a talleres y necesidades del área. Gracias por ver el video.